El servicio de salud Reloncabí fue seleccionado en el programa piloto impulsado por el Ministerio de Salud y que consiste en la distribución de equipos desfibriladores externos automáticos, DEA, a establecimientos educacionales. 1.700 personas en las provincias de Ayankigua y Parina fueron capacitadas en la utilización del equipamiento y la forma de atender una emergencia. La importancia de esto pasa primero por crear una ciudadanía empoderada en los sistemas de salud con las capacidades para poder resolver una urgencia de este tipo vital y salvar una vida como dijo la gobernadora y por otro lado también a través de esto ir creando conciencia del autocuidado y de los hábitos saludables. La mayor fuerza de las personas capacitadas fueron alumnos de tercero medio y ahí está la fuerza de nuestros jóvenes que toman conciencia de la importancia del cuidado en salud en materia cardiovascular. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Entre las comunas elegidas está Ayankigua, cuyas autoridades destacan los esfuerzos permanentes en prevención y mejoramiento de la atención en salud a la gente. Y también hace un par de meses atrás nosotros entregamos un vehículo al servicio, ¿cierto? para que se puedan movilizar en las distintas comunas de la provincia. Por lo tanto estamos muy, muy contentos. Hoy día vamos a recibir estos equipos que van a ser destinados al Liceo Politéinico Alanda donde hay una matrícula aproximada de 500, 600 alumnos para que se comiencen a capacitar, ¿cierto? Y de esa manera, como usted bien lo indica, poder salvar vidas que es lo importante. El Servicio de Salud Relancabí cuenta con un centro de simulación donde se capacita a las personas en reanimación cardiopulmonar y la utilización de los equipos DEA. Dios, seguidor, 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 seguidor.